Buenas noches a vos, gracias por esta cobertura y buenas noches al público también en general. Sí, todo esto de lo que pasó me tiene mal, estoy muy arrepentido y más que todo quiero pedirle disculpas al profe Villegas, al profe Gemio, al profe Clausen, que por la falta que cometí, las ganas de querer jugar en la división profesional me hicieron cometer esto. Vengo de una familia humilde y las ganas de jugar, mis sueños, como te digo, mi familia es muy humilde y para sacarla de ese lugar, las ganas que tengo de jugar, que siempre tuve de jugar, me llevaron a cometer eso. No paro de mirar la página, vienen insultos, vienen toda clase de comentarios, así que no sé, como te digo, estaba en shock. Yo le pido disculpas, perdón a Dios, que es el primero, que yo confío, yo confío en él, le doy todo, que antes de entrar a una cancha siempre le he pedido a él que me proteja. Los que me dieron la oportunidad de estar donde estuve y más que todo a don Edgar Sánchez, que él debe estar muy dolido, debe estar engañado por mí, que él me apoyó mucho y le pido disculpas. El mensaje que yo doy, le doy a mis amigos, a los chicos que vienen con ese sueño de poder jugar, que no cometan este error, no lo cometan, que por culpa de esto estoy truncando algo que yo quiero, que uno se perjudique, se perjudique mucho.